¡Suscríbete al canal! ¡Padre! Yo creo que esto cuando salga en Mezco o Hot Toys no va a tener la abuela. De por sí se ve bien. Esta armadura también de Batman. ¡Qué bonita está esta negra de Superman X! Y vamos a ver qué tienen estos compadres. Hay mucha gente. Miren Mezco. ¿Vean qué padre está lo de Mezco? ¿Vean qué padre está lo de Mezco? ¡Qué bien está ese Doctor Doom! ¡Se va a vender súper bien! A mí la moleta se ve muy bien. Y... Dice... Esa llama Icons. No sé qué es esto, pero bueno. Aquí tiene... Como estatuas. Esto de... No tiene idea cuánta cosa hay de One Twelve y de... Pues de estas franquicias japonesas de manga. Y aquí hay de Transformers. Es que Diamond Select es un distribuidor y luego ya como que tiene líneas exclusivas. Nunca la he entendido bien. Pero bueno. Creo que esa es la idea de ellos. Es como que tienen... Ellos distribuyen cómics. Pero como la industria se ha venido abajo la de los cómics. Bueno. O la acción digital, obviamente. Como que luego se metieron en la parte de los juguetes coleccionables. Y unas cosas ellos lo hacen. Otras las distribuyen. Pero bueno. Aquí están. Vean qué bonito está este batimóvil. Está precioso. Vean lo que les digo. Tienen cosas de Hasbro. O sea, son como mayoristas también. Todos para las tiendas de cómics de acá de Gringolandia. Hay una línea de DC que sí sé que es de ellos. Nada más que siempre me hago bolas. Miren estos. Ellos tienen mucha estatua. Eso sí me acuerdo que sí es de ellos. Hasta franquicia de... de Watchmen. Qué padres, ¿eh? ¿Saben cuál recuerdo que es de ellos? ¿Han visto unos de Marvel? Que son como grandotes las figuras. Articuladas. Es de ellos. A ver, déjame ver si ahorita las hallamos. Bien, hasta Hot Toys ya andan vendiéndose. Voy a pasar. Es que... Hace Han solo en carbonita. Qué padre está, ¿eh? Ah, miren. Y es de ellos, ¿eh? Demo Select Toys. Es lo que les decía. Ah, miren. Todos estos monejos son de ellos. Marvel Select. Son esos grandotes. No sé, pero no pegaron mucho en México. Lo sé de muy buena fuente. Que no fueron el hit. Y están bonitos, pero no, no jalaron. Tienen un montón de monos y bustos. Miren. Ay, esto está bien fregón, ¿eh? Hit. Les digo que lo que dice en Licensor of the Young Week. Qué buena está esa película. Lord of the Rings. Ah, estos de Lord of the Rings. Qué padres están. Lo que les decía. Que ellos son, este... Fabricantes también. Pues deben de tener un muy buen billeye. Porque ya hacer meterse en moldes. Y eso sí es un relajo. Estos bustos están bien padres. Estos de Mandalorian no tienen abuelas. Y... Qué bonitos están estos. Que nos recuerda el abismo negro. Vean nada más qué chula. No, no, no. No, no. No, no. Sí. El abismo negro está bien fregón, ¿eh? Lo que les digo que viene Hay un chorro de youtubers Que en Estados Unidos Debe haber en todo el mundo Si pueden hacer su canal Son estatuas Bueno Dejamos a Temo